y 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 Si no cuentan con un permiso O una autorización del ayuntamiento Eso me parece excelente Eso tan nítido Ojalá lo copien las demás provincias Del país y que se vuelva Nacional la iniciativa A mí me gusta mucho el puerco preñado ¿Cómo así por el puerco preñado? Embarazado ¿Pero y te comen los dos porquitos? Embarazado ¿Estás asado en una vara o no? Entonces el puerco preñado Este hombre, ¿quién es el bandido? Ave Martínez Ave Martínez Mi hermano, él no come el puerco Yo sé ¿Por qué él no come el puerco? Por una gente que se enferma con el puerco O sea, no prohíbe eso Una cosa es que a ti te gusta el puerco Y otra cosa es que tú te quieras morir De una enfermedad que te puede transferir El puerco bueno es que coge brisa Y desde la sede de la tarde hasta la que imbamba Cuando yo leí la noticia Te lo manifesté a ti, Emily No me gustó, me incomodé ¿Por qué ven acá tanta gente? Que en diciembre se busca su dinerito Pican por ahí Pero hay diferencia Yo soy uno A dar la autorización de una vez O sea, que tiene un tiempo estándar Como de una semana o dos semanas Ok Para analizar el lugar Te lo están diciendo Una y pico antes Si yo me estoy hablando Es muy rápido eso Si yo me estoy ganando Atención pueblo dominicano Porque a veces nosotros mismos solicitamos el orden Y somos los primeros que cuando ponen un chin de orden Andamos con el grito al cielo Si yo como vendedora de cerdo En las épocas navideñas Ahora mismo Sé que de ahí me voy a ganar un muy buen dinero Yo no puedo pretender que sea solamente una ganancia para mí Y ya Yo tengo que cumplir con ciertas normas Y con ciertos parámetros ¿Qué yo hago? Yo me apego a lo que el ayuntamiento quiere Permiso tú Me apego a la exigencia del ayuntamiento ¿Y qué hago? Bueno ¿Falta cuánto para Navidad? Falta un mes completo Entonces si el permiso sale en una semana Yo voy desde ahora Y ya la primera semana de noviembre Yo tengo sacado y tengo reservado Mi puertecito Y no pasa nada Pero que no es cuestión de una semana Espérate Porque yo me imagino Que tú primero tienes que dirigirte al ayuntamiento Decir dónde tú lo vas a vender Hágalo Que ustedes van a ganar un chelito Y buenísimo A trasladar el lugar A evaluar Van a supervisar A evaluar A ver si cumple con las condiciones necesarias Pero eso está perfecto Pero yo no entiendo El puerco a puerco y punto Y al final ¿Quiénes somos? O sea ¿Quiénes somos los beneficiados de eso? El consumidor Porque te están garantizando tu salud Te están cuidando Tú sabes la cantidad de sitios que hay Inapropiados Para la venta de este tipo de carne Para lo caro que te el puerco mejor Con ese permiso hay que pagar una cuota ¿Y de cuánto sería en dado caso si hay que pagarla? Pero si hay que pagar una cuota Cuatro puerco semanal Yo me imagino No te van a cobrar 10 mil pesos No te van a cobrar 10 mil pesos ¿Y qué puerco vale 10 mil pesos? Acá bota el puerco entero Ah, yo no sé Ahí sí que no sé Ahora, yo lo que te puedo decir de ahora Que en diciembre va a haber problema Porque mucha gente no va a agotar ese compromiso Pero hay mucha gente Y lo que van a agarrar Se lo van a arrebatar Te lo voy a poner más fácil Eso significa que en la calle A finales de diciembre Va a haber menos puestos Pero con mayor calidad Lo que sí estén El puerco es puerco y punto Y te lo puedes comer seguro El puerco es puerco Pero te lo tienen que cocinar bien Mi hermana, oye Que se dedican a vender cerdo asado en la calle Lo van a subir La única ventaja de eso La única ventaja de eso Es para que estés sin ninguno como yo ¿Cómo así? Esa es la excusa ¿Por qué? Estaba la excusa esa perfecta Para la mujer de uno Estaba loco por compartir un poquito de asado Pero no hay Pero no hay Claro Oye, es que saca provecho de lo malo Ay, no Así que ya Ay, ahora estoy de acuerdo ya Gracias de Martínez Sí, sí, sí Ya no lo voy a acabar Esa es la idea Y tú hay que ponga el puerco Métalo preso Ay, no Claro Mejor póngalo el puerco asado Que está más barato El puerco está picante Mi amor El puerco asado Adiós por un brazo de puerco Parece como si fuera un niño entero Que tú estás comprando Adoptando Ay, no Un brazo El puerco tiene brazo, padre No, pero la gente puede La gente No, no Dos brazos y dos patas Como cuatro patas Cuatro patas ¿Y por qué el puerco? No Una patica Hasta que lo hacen Bueno, el asunto es que ahora Podemos estar más confiados Porque las autoridades A las que siempre les exigimos Que trabajen Que nos cuiden Y que cumplen con sus funciones Están cumpliendo con sus funciones Y no se están cuidando A comer cerdo Pero a comer cerdo sano Bien bonito Y no pasa absolutamente nada Así que la Navidad en Santiago Va a ser de pollo asado Y muchas frutas Así que ya ustedes saben Mujer dominicana Tenemos cerdo Con mucho cuidado Por ejemplo El cerdo de Arismendi Dios No, no Se están ofendiendo en el aire Es que Arismendi es un cerdo Yo he rebajado más de 10 libras Mírame la barriga Coño No Llévatelo 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 Pero ven acá Perdóname Nadie lo va a saber Rapa Pampa Toda la madre Rapa Pampa Hasta que da Rapa Pampa Rapa Pampa